Hace rato lo nombré, que lo compuse para esa persona, el amigo Jaime Artiga, que tenía que hacer su promesa. Y el tema se llama El Doctor de los Pobres. Pueblito que se encuentra en la región de los Andes, allí nació el ilustre José Gregorio Hernández, con vocación de Padre, diste tu amor a Dios, eres el venerable de mi bella nación. Bendita sean las calles del pueblo de Inotú, y todas las esquinas donde paseabas tú, no ha nacido otro ser de corazón tan noble, y por eso te llamamos, por eso te llamamos, el Doctor de los Pobres. Bendita sean las calles del pueblo de Inotú, y todas las esquinas donde paseabas tú, no ha nacido otro ser de corazón tan noble, y por eso te llamamos, por eso te llamamos, el Doctor de los Pobres. Triste aquel día del accidente fatal, el que le puso final a tu irreemplazable vida, y todavía tienes el don de sanar, de milagros realizar y devolver la fe perdida. Hoy celebramos un aniversario más, de tu gran fecha natal, por eso te estoy cantando, José Gregorio, ante Dios clamo tu nombre, mi paella te eligió, como el Doctor de los Pobres. José Gregorio, ante Dios clamo tu nombre, mi país ya te eligió, Santo Doctor de los Pobres. Espero que les haya gustado el tema, de verdad, cada vez que lo interpretamos, yo me siento con gran orgullo, con gran amor, con gran pasión, hacia ese ilustre hombre, que de verdad dio su vida, por la salud de todos los venezolanos, y todavía, porque como dice la canción, todavía tiene el don de sanar, y de milagros realizar, y de devolver la fe perdida. Bueno, tenemos aquí, la parte del programa, donde nuestros, mis locutores, se encargan de la entrevista, de los invitados. Comenzamos con, William Peña, y Jason Pate. Bueno, Jason, una pregunta que te hace, ¿en dónde naciste tú? Yo nací, el 8 de junio, del 2003, en la maternidad de Turmero. ¿En qué año naciste? En el 2003. Este, ¿qué, qué, qué querías ser, qué quieres ser tú, en tu futuro? Este, ahorita, principalmente, graduarme en técnico medio, y, a futuro, bueno, forjarme como administrador, que es lo que estoy cursando, actualmente, en la industria. No pensaste, en venir aquí, ¿verdad? He venido, y, he venido de esta manera, a un programa, y que me entrevistarán, niños, y, y, toda la cosa, interactuar, es bonito, ¿qué? No pensé de esta manera, pero es muy bonito. ¿Qué deporte te gusta? Eh, me, yo soy, este, puede decir así, deportista, que me gusta todo, pero, principalmente, me gusta el turco. ¿Te gusta también la música? Me apasiona, y me gusta bastante. Bueno, este, ahora pasamos a, a mi, a mi otra compañera locutora. Bueno, Gabriel, ¿qué te, a dónde naciste tú? Bueno, yo nací aquí en Turmero, este, en el ambulatorio de Turmero, el 24 de septiembre de 2004. ¿En qué año naciste? En el 2004. ¿Cuántos años tienes? Tengo 16 años. Este, ¿qué, en tu futuro, qué te gustaría ser? Bueno, este, ahorita, a corto plazo, eh, estudiar mis estudios de bachillerato, y en un futuro, estudiar ingeniería aeronáutica. ¿Te gusta ser locutor? Este, bueno, no sé, en un futuro, pero ahorita no, estoy seguro, en mi, en lo que tengo en mi futuro, pues. ¿Qué deporte te gusta? Bueno, me apasiona mucho el fútbol, este, me atrevería a decir que es mi deporte favorito. ¿Te gusta demasiado? Me encanta el fútbol. ¿Y qué más te gustaría hacer tú, en tu futuro? Bueno, como te dije, principalmente me gustaría ingeniería aeronáutica, y bueno, otra carrera, si no, no he pensado, pero por lo menos estoy, claro, en lo que quiero. ¿Qué música te gusta? Bueno, ahorita, bueno, de todo, de todo, de todo tipo de música, en realidad, todo un poco. Bueno, un aplauso para nuestros invitados, por favor. Son niños que yo vengo guiando desde hace muchos años. Tenían 5, 6, 7 años cuando iniciaron conmigo, y aquí dándole gracias a Dios, porque los veo, y los veo, y los veo, y ya están más altos que yo. Y entonces, eso enorgullece, ¿verdad? Porque yo siento que, que, parte de mi meta se están cumpliendo, porque la idea a mí es esa. Mire, y como siempre digo yo, de 100, uno que me salga músico, yo soy victorioso, porque no es fácil, no es fácil, no a todo el mundo le gusta la música, no a todo el mundo le gusta eso. Todos tenemos el talento, todos tenemos el potencial, pero solamente, unos, lo demostramos más, o nos apasiona mucho más. Y como siempre les digo yo a ustedes, la diferencia entre el artista, y el resto de las personas, es una sola. No sentimos temor, de hacer el ridículo, en ninguna parte, es verdad. Cuando tú no tienes el temor, de hacer el ridículo, en ninguna parte, eres un gran artista, y por eso te critican, y por eso te tildan de loco, y te dicen de todo, pero como yo siempre se lo he dicho, cuando yo interpreto un tema, es para que le guste a quién? A Dios. A Dios y a mí, ¿verdad? Por supuesto, a Dios y a mí. Entonces, si a los demás no les gustó, ay, a usted, mi niño, no era para usted, así de sencillo, o mi niña, no era para usted. Si les gustó, bendecido, gracias por tu apoyo, gracias por escucharnos, gracias por recibir el mensaje. Y por aquí también tenemos otro tema, también que es de mi autoría, que tiene que ver mucho con nosotros, los turmereños, y se llama Luna Turmereña. ¡Gracias! 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 Santona Tufel que recocati, Samba de los mejores equipos de tecnología celular, venta de accesorios y recargas telefónicas, ya está para ti con la mejor atención que nos caracteriza. www.digitelturmero.com Estamos ubicados frente a la Plaza Amarillo. www.digitelturmerocom Tiendas Más Ropa íntima a tu estilo Donde podrás encontrar hilos, brasier, baby doll, panty, cachetero, set shop, interior, boxer y mucho más Pasa adelante donde encontrarás grandes ofertas para damas, caballeros y niños Porque Tiendas Más te da más Estamos ubicados en la calle Mariño, edificio Hernández, local número 2, turnero Tiendas Más Porque Tiendas Más te da más Imagínate Autolavado Multiservicios Manolo, compañía anónima Te ofreces lavadito que incluye Carrocería Más Aspirado Lavado General Carrocería Más Aspirado Lavado de motor, lavado de chasis, aplicación de duchas grafitada, más engrase y sus promociones Por 3 lavadas al mes, la cuarta te sale un lavadito totalmente gratis Solo para carros y camionetas Además, incluye seguro de lluvia por 24 horas Contáctanos al 0412-346-8206 o en nuestras redes sociales Arroba M Manolo punto 2019 en Instagram Estamos ubicados en la calle principal Manzana 2, local 45 Zona Industrial San Pablo Turmero Estado Aragua Con gran sala de espera y confort Venta de accesorios y lubricantes Con Zona Wi-Fi Autolavado Multiservicios Manolo Inversiones Bonimar Venta mayor y del tal en franelas Uniformes y ropa de moda Estamos ubicados en la calle Mariño, número 23, sector El Rebote Teléfono 0424-302-9645 En Turmero No lo olvides Inversiones Bonimar Mundo Infantil Todo para el consentido de la casa Donde encontrarás conjuntos, zapaticos, medias, juguete y mucho más Y ahora también con su nuevo mostrario de ropa Inti Para damas, caballeros y niños Que solo Mundo Infantil te lo puede ofrecer Estamos ubicados al lado de Digital Turmero Frente a la Plaza Marí Todo para el consentido de la casa Mundo Infantil Mundo Infantil Esta emisora está integrada al sistema haragüeño de comunicación popular El pueblo se hace comunicador Chuao, sepa y tuba, los pueblos conteños Bello litoral de los paragüeños Una carrancita con mucho cariño Para estas regiones de aquí de Mariño Para estas regiones de aquí de Mariño Yo nací en Turmero y quiero mucho a Chuao El mundo conoce de su buen cacao Por eso compuse esta bella canción Inspirada en su patrón a la inmaculada Concepción Inspirada en su patrón a la inmaculada Concepción Chuao, sepa y tuba, los pueblos conteños Bello litoral de los paragüeños Una carrancita con mucho cariño Para estas regiones de aquí de Mariño Para estas regiones de aquí de Mariño Llegó el día del Carmen, 16 de julio Es el día que el pueblo estalla de júbilo Vengan a conocer la playa de Cepe El día de San Juan Bautista Y el 8 de diciembre El día de San Juan Bautista Y el 8 de diciembre Chuao, sepa y tuba, los pueblos conteños Bello litoral de los paragüeños Una parrandita con mucho cariño Para estas regiones de aquí de Mariño Para estas regiones de aquí de Mariño La gente de Tuján, humilde y sencilla Hacen que su pueblo sea una maravilla Ven a degustar un rico sancocho Y unas catalanas fritas con tostones de topocho Y unas catalanas fritas con tostones de topocho Chuao, sepa y tuba, los pueblos conteños Bello litoral de los paragüeños Una parrandita con mucho cariño Para estas regiones de aquí de Mariño Para estas regiones de aquí de Mariño ¡Alauto! Muy bien, ahí escucharon ese tema sabroso Una parrandita costeña Una parrandita muy particular Porque no es solamente con tambor Como están acostumbrados ellos El cencerro, la charraquita Que se yo, hasta las guaruras que usan No, este con instrumentos Igual que yo tengo una canción que también es muy particular Que es una folia Pero con cuatro Quizás después a futuro la vamos a ir trayendo Porque a mí me gustan todos los temas Con todos los temas Introducir el instrumento El cuatro Porque es nuestro Hay una ley, Germán ¿Cuál es esa ley? Que obliga a todos los artistas nacionales El género que interpreten El que sea Sea balada Sea changa Sea reggaetón Lo que sea Deberían tener el cuatro Como instrumento En la pieza musical Es una exigencia Hay quienes lo cumplen Porque si hay quienes lo cumplen Hay otros que a lo mejor no les gusta Porque hay gente que ve el cuatro Como un instrumento Si es simple Si resulta que es más versátil que cualquiera Yo prefiero para mí Para mí organizar mi tema Un cuatro que un teclado Mil veces Primero lo puedo llevar para donde me dé la gana Y segundo Que yo sé hacerle los registros Yo puedo sacar de aquí Del cuatro Y transportar Las triadas Las tetradas A un piano Pero para qué Si tengo mis cuatro ¿Ves? Una preguntita Y son cuatro a cuerdas Si señor No y se hace Se hace muy muy buena armonía con cuatro Ahora mi pregunta es para Gabriel José Gabriel Camejo Niño ¿Cómo no? De este tema Que interpretamos ahorita ¿Qué te gusta? Bueno Este En realidad me gusta todo Porque aparte de que son nuestras Costas de Mariño Este Bueno pues Muy orgulloso de Eso pues Este Nuestras costas Nuestras playas Como es el Pueblo de Chuao Igualmente Sepe y Tuja Y cuando dice Yo nací en Turmeri Quiero mucho a Chuao ¿Qué dices después? El Pueblo del Mundo Conoce su buen cacao El mejor cacao del mundo Es el de El de Chuao Bueno nada más Y nada menos Entonces Más orgulloso aún Y de más fresón Nuestro gentilicio Porque es mariñense Claro E igualmente Cuando dice Y unas catalanas fritas Con tostones de tococho ¿Qué más fue? ¿Quién no va a querer Catalanas fritas Con tostones de tococho? Y dígame Si tienen ensaladas ¿Cómo se llama? ¿Cómo que se llama? Las visitas Son un pescado Que tiene tantas espinas Que a ellos le sacan La comida Y hacen unas bolitas ¿El macabí? El macabí Macabí Sí Pero La pulpa de macabí Como una boloña La hacen La pulpa de macabí La hacen como Croqueticas Arbóndigas Cosas así Arbóndigas Muy buenos ¿No? Y también para rellenar Empanadas Para todos No, no vayan a contar Ese pescado Que eso es lo necesitamos No, para nada ¿Cómo se les ocurre? No, porque es que Y hay gente que dice No, yo no voy a estar Comiendo que eso Con espinas Pero señor Sí, sí, sí Se saca todo Lo que pasa es que Claro, el que se acostumbra A vivir a orillas de costa Puede ser selectivo Con los alimentos Del mar Porque ellos pueden Escoger el mejor Pero nosotros aquí no Aquí el que me lo hagan Aquí el que traigan para acá Yo me lo voy a comer Aunque no soy amante Así exquisito Del pescado Pero igualito ¿Y en este tiempo, hijo? Ah, bueno No estamos para desperdiciar nada Muy bien También tenemos un tema Muy, muy bonito Muy pegajosito Que se llama Turmero Turmero y sus 400 Mi pueblo Se está acercando A su patricentenario Nosotros Nosotros Los turmerenos Ya lo estamos celebrando Llegó el 27 del mes de noviembre Y los habitantes Y los habitantes Estamos alegres Llegó el 27 del mes de noviembre Y los habitantes Estamos alegres Mi pueblo nació En 1620 Que viva Turmero Que viva Turmero Y que viva por siempre Mi pueblo nació En 1620 Que viva Turmero Y que viva por siempre Mi pueblo Se está acercando A su patricentenario Nosotros Nosotros los turmerenos Ya lo estamos celebrando Ya lo estamos celebrando Santiago Mariño Nuestro municipio Un gran general De buenos principios Santiago Mariño Nuestro municipio Un gran general De buenos principios Le juro a su patria Honor y lealtad Dono sus riquezas Por la libertad Le juro a su patria Honor y lealtad Dono sus riquezas Por la libertad Mi pueblo Se está acercando A su patricentenario Nosotros los turmerenos Ya lo estamos celebrando Y en la candelaria Su ex 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 zapatrona Da su bendición A todas las personas Y en la candelaria Su ex 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 zapatrona Da su bendición A todas las personas El 2 de febrero Fue su aparición Mi pueblo Te rinde Gran admiración El 2 de febrero Fue su aparición Mi pueblo No te rinde Gran admiración Mi pueblo Se está acercando A su patricentenario Nosotros los turmerenos Ya lo estamos celebrando El Saman de Güere Árbol de la gloria El libertador Lo metió en la historia Tomó su descanso bajo de su sombra Tomó su descanso bajo de su sombra Por eso en mi canto también se te nombra Tomó su descanso bajo de su sombra Por eso en mi canto también se te nombra Mi pueblo se está acercando A su patricentenario A su patricentenario Nosotros los turmerenos Ya lo estamos celebrando Ya nos despedimos con esta canción Turmero te llevo en mi corazón Turmero te llevo en mi corazón 400 años de su fundación Este 2020 te haré otra mejor 400 años de su fundación Este 2020 te haré otra mejor Mi pueblo se está acercando A su patricentenario Nosotros los turmerenos Ya lo estamos celebrando Un aplauso Un aplauso fuerte que se oiga Bueno este hermoso tema Gracias a Dios también es de mi autoría Y pronto esperamos grabarlo acá En los estudios herman Y difundirlo Claro que sí Porque estamos en el año jubilar Del patricentenario De nuestro hermoso pueblo turmero Yo me siento orgulloso de ser turmereño Nací en la calle Carreño número 43 Yo no nací en hospital Yo no nací en clínica No nací en ambulatorio Nada de eso En mi casa Atendido por una señora Llamada Teodolinda Ah tuviste atendido Por la señora Teodolinda Si vale Gracias a Dios Mi mamá fue atendida Por esa señora Y bueno Y aquí estoy Agradeciendo A Dios eternamente Por tener ese gentilicio Y ese orgullo De ser turmereño Con arraigo Con sentido de pertenencia Sobre la que en critique Pues me repito Una vez yo dije Esto en una radio Y salió hasta un familiar Mío y me dije Y entonces porque eres fanático del Caracas Pero Son cosas La excepción de la regla Pues ahí tiene la contesta Pero Jason Háblame algo de este tema Bueno Este tema lo venimos Se podría decir que Mejorando Desde que nos dio la La letra pues Y nos dijo Miren muchachos Este tema Turmero 400 años Dele Y bueno Ya hemos Cantado en varias emisoras Nos piden el El tema pues Porque ya se acerca pues Los 400 años de Turmero Y Con el favor de Dios Que podamos grabar pronto Y Que se difunda pues Para que la gente Escuche Y se Sienta más Alegre Por este Hecho Aunque estamos En medio de una circunstancia Bastante grave Que es lo de la pandemia Pero con el favor de Dios Y el doctor José Gregor Hernández Que es el siervo De nuestra patria Esto va a pasar Excelentes palabras Jason De eso se trata ¿Cuál es mi idea principal? Que cada niño O joven O adulto mismo Que uno pueda Darle Una palabra A tiempo Darle un consejo A tiempo Se lo grave Se lo cultive ¿Cuál es mi idea? Que cada uno de ellos Lo que hablamos En este día que estaba Martín Que tengan criterio Que ellos sepan Diferenciar Entre lo malo Y lo bueno Y que no se dejen Llevar de lo que Los demás digan No Esta es mi idea Yo saqué mi conclusión Yo tengo mis propios criterios Y yo no me voy a dejar Arrastrar de lo que Me va a decir No yo voy a ser así Porque el nene me dijo ¿Quién dijo? Usted va a ser así Porque usted quiere ser así Usted va a ser así Porque Dios le va a permitir Ser así Dime algo tú del tema Gabriel Este Bueno Si pues Como usted mismo dijo Estamos en el año ya De los 400 Ya hoy estamos Tenemos que montarnos En el otro tema Nene Este Ya en este 2020 Este Hicimos la promesa De que ya tenemos Que tener otro tema Bueno Y dijimos que tiene que ser Este Para este 2020 Te haré otro Otro mejor Mejor Y tiene que ser uno mucho mejor Con el favor de Dios Que a la gente le guste este Imagínense si el otro Lo vamos a hacer mucho mejor Porque de eso se trata Cuando tú tienes Esa idea Esa meta Cúmplela Lucha por lo que tú quieres No decaigas No Mire Como dije en estos días Que uno se echó a reír En la calle Me hicieron un comentario Oye Que frase tan Tan peculiar No me le sumbe Palo a la rueda De la carreta Que lo que voy es pa'lante A mí no me vas a frenar No verdad